Decías que me amabas, decías que me querías, tantas cosas se pierden, tantas cosas se pierden, que solo yo te tendría, que solo yo te tendría. Mentira, todo se acaba, todo se pierde, menos mi talento latino, y me refiero a lo que no tienes, yo sé, yo era, y ya no seré el que te quita la fiebre, ahora con los bares, siempre tienes, la noche amada a la dama de lo que yo no era, oye, que te conviene, todo sale a flote como el mar. Un día nace el amor, otro día el amor, ¿a dónde está? ¿a dónde fue? Besos atormentados, con ganas de no besarla más otra vez. Decías que me amabas, decías que me querías, tantas cosas se pierden, que solo yo te tendría. Decías que me amabas, decías que me querías, tantas cosas se pierden, que solo yo te tendría. Decías que me amabas, decías que me querías, tantas cosas se pierden, que solo yo te tendría. Bye, one bye. Bye, one bye. You, kill me, my heart is free, you know, the music happy, and they say well, my soul is love, for them country, my eyes and your mind, look, look. Ya no quiero padecer, mejor con ella, lo siento, yo, otro nuevo amanecer. Que si soy feliz, pregúntale, oye, espero serlo esta vez. Bye, one bye. One bye. Bye, one bye. Bye. Yeah.